de la ciudad de México. Millones de personas están viajando por carretera este fin de semana feriado y tenemos una importante advertencia para todos. En esta temporada de fiestas, el servicio secreto ha encontrado cerca de 200 dispositivos para clonar tarjetas de crédito. Estos parecen estar escondidos en las bombas de las gasolinas. Es un negocio bastante sucio y lucrativo que en los últimos años ha generado ganancias de más de 100 millones de dólares y para proteger su bolsillo, los expertos recomiendan pagar en la caja y no en la bomba y por supuesto no usar efectivo o una tarjeta, mejor dicho, usar efectivo o una tarjeta de crédito porque las de débito no se la recomiendan. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.